Bueno, volvieron a charlar el partido, lo revisaron, qué conclusiones sacaron, todavía no charlamos con ustedes, ahí en el postpartido y, bueno, finalmente qué les quedó en este juego. Sí, seguro que salió. Y nada, es lo que nos viene pasando hace ya varias fechas. Nos quedamos muy dolidos con el resultado final. Creo que hicimos un buen partido en general, más que nada en el primer tiempo. En el primer tiempo creo que merecimos hasta sacar una ventaja de la Paz Mayor. En el segundo tiempo, obviamente con la intención de ellos de por ahí buscar el empate, nos empezaron a posicionar más en la salida, que estábamos teniendo una salida limpia y generando desde ahí el primer tiempo. En el segundo tiempo, por ahí eso no lo pudimos hacer, pero creo que no sufrimos peligro en ningún momento. Lucho no tuvo ninguna tapada en ningún momento del partido, no tuvo trabajo. Creo que el arquero de ellos sí tuvo bastante trabajo, no lo pudimos liquidar y es lo que nos está pasando. Por ahí cuando nos liquidamos, capaz por errores, la terminamos pagando claro. ¿Cómo están manejando principalmente los centrales? Esta carecita de oportunidades, porque con este entrenador en cinco partidos han jugado casi todos. Formiliaron la Saga, Cáceres, Domínguez, Cotli, Bosch, y da la sensación de que sigue. La verdad es difícil ofrecer seguridad, consolidar una defensa y tratar de ser, o terminar con el consuelo en un partido. Sí, obviamente que un jugador por ahí agarra más confianza cuando agarra esa continuidad. Pero el técnico está probando y hay que ganarse el lugar, entrenar en la semana para poder estar y poder aprovecharlo y tratar de garantizar más. Se caracterizaba por ser un entrenador, no sé si defensivo, pero sí que se defendía bien. ¿Por qué crees que al equipo le entran, le llegan, le generan y le marcan, viniendo del perfil de Osela, si uno mira lo que era aquel Colón o Olimpo en su último ciclo? Sí, no, la verdad que creo que sacando el partido con Lanús, que fue por ahí el equipo que más nos generó, también por el momento en el que estaba, por el partido de Lanús, sí creo que genera situaciones a todos los equipos y gana los partidos con mucha superioridad. Pero los demás rivales creo que no nos generaron peligro para nada. El otro día Lusivi, no nos generó peligro en ningún momento. Rafaela no nos generó peligro, salvo al principio un cabezazo en el primer tiempo y después no hubo casi nada más. Unió lo mismo al principio, el gol del principio, después no hubo muchas más situaciones. Creo que solamente el partido, bueno, después de cuando el partido se contigue, se arrancó. Se arrancó, pero en realidad en los partidos, en los dos partidos, no, no, en los otros tres, no, tampoco vos tantos. Tampoco es que nos generan tanta situación. Estamos teniendo esa, por ahí, esa mala suerte de, 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 por ahí que nos llegan una vez y grabamos el gol propio, nos hacen los golpes. De buena buena se viene Argentinos Unions, un equipo que también viene flojo del campeonato, último, uno de los equipos que más goles ha recibido. Pero, da la sensación de que hoy, por hoy, para Nubles, aunque un equipo esté último, ningún equipo es fácil o ganable, como lo era hace años atrás. Sí, para nosotros no es fácil ganarle a ningún equipo hoy en día y creo que para ningún equipo es fácil ganar a nadie. Es todo muy parejo. El otro día pude ver un rato de Argentinos contra San Juan y lo vi por ahí a San Juan bastante superior a Argentinos, pero me tocó ver el otro día también Argentinos Huracán en cancha de Argentinos, donde Huracán si ganaba quedaba puntero y creo que Argentinos hizo un gran partido y podría haberlo ganado tranquilamente. Es una cancha que ellos la conocen bien, que es difícil jugar en esa cancha tan chica que ellos conocen. Va a ser un partido durísimo donde los dos necesitamos los tres puntos y vamos a hacer todo para poder ganar. Y bueno, viéndolo desde adentro, ¿qué tan determinante te parece el desgaste, la falta de intensidad que dice el entrenador para el rendimiento final? Como por ejemplo el otro día, que campeón de postura terminaron a checar más los espacios, no tanto como en el primer tiempo. Bueno, como dijo Diego también el otro día, ¿cuál partido? Si nosotros os hubiésemos mantenido la misma intensidad en el segundo tiempo, no estaremos en el puesto que estamos y no tendríamos el punto que tenemos. Creo que lo que hicimos el primer tiempo, que creo que fue muy bueno, sin que ellos no tendrán el peligro. Nosotros creamos muchas situaciones de todas formas. Creo que si podemos hacer eso en la mayor parte del partido, creo que vamos a conseguir muchos más puntos de los que conocimos hasta ahora, pero bueno, tenemos que tratar de encontrar esa regularidad para poder empezar a sumar a tres, que es algo que no conocimos hace bastante y algo que necesitamos. ¿Les está pesando un poco en lo psicológico, en lo alímpico, en lo bueno, esta desesperación por ganarle o con este entrenador todavía no nos han conseguido ese objetivo? No, no sé si en lo psicológico, obviamente que cualquier jugador de fútbol quiere entrar a una gancha y quiere ganar y más en la situación en la que estamos, que hace bastante no se puede dar. Obviamente, entramos a la gancha, queremos ganar, es lo primero que queremos. Parece que siempre está cerca, que está cerca y siempre terminamos pariéndose a esa oportunidad. Así que nada, tenemos que seguir para adelante, no podemos aflojar. Vienen partidos muy importantes y tenemos que empezar a ganar y terminar bien este torneo. Seguramente ustedes enfocados en el argentino, en el próximo rival, en el tercer huracán y más, pero bueno. Los hinchas, el otro día, no todos, algunos desaprobaron la actuación del equipo con los sirvidos y casi la mayoría cantó por el partido que hay que ganar, que es el clásico. ¿Cómo hacen para no ir más allá, sabiendo lo determinante que puede ser para el futuro de muchos, digo, del entrenador y de algunos futbolistas también, el clásico que van a jugar en el 12? No, seguro, a ver, hay que ir pensando en partido a partido, como se dice siempre, pero uno piensa siempre cuál es la fecha del clásico, sabemos que estamos cerca, que jugamos de local, con otra gente y creo que es un partido donde lo tenemos que ganar, por nosotros, por la gente, que creo que le debemos algo. Entonces, nada, pensar en el partido que viene ahora, pensar en el otro, y bueno, obviamente en el clásico se piensa siempre y es algo que queremos ganar hace bastante y nada, cuando llegue ese momento esperemos que se pueda dar el resultado que queremos todos. Sí, como te digo, es un equipo donde, por su historia, como siempre, en su cancha siempre se hizo fuerte, por las dimensiones, creo que está igual necesitado con nosotros, ellos por ahí comprometidos, muy comprometidos con el tema de promedio, pero bueno, ellos van a querer ganar igual que nosotros, como te digo, me tocó ver un rato del otro día con San Juan, pero me tocó ver lo de local contra Huracán, y creo que es un partido de igual a igual donde lo puedo haber ganado, entonces nada, estar atento, poder marcar esa diferencia que venimos por ahí marcando siempre, y poder cerrar los partidos, ponernos ganar las goles, y nada, ganar, la realidad es que hoy lo que queremos es ganar, por lo menos en lo personal creo que no me importan mucho las formas, pero la idea de hoy es ganar y poder que nos sirva eso a mí, para lo que viene. El hincha, nosotros, los colegas que estamos acá, siempre escuchamos al hincha y dice, nos cuesta arrancar, es que como que nos cuesta ganar un partido, y de ahí mantener una regularidad, que hace mucho tiempo Núñez no lo tiene. ¿Ustedes notan eso dentro de la cancha? Sí, a ver, nosotros estamos esperando y trabajamos para poder conseguir el primer triunfo, que creo que más que nada el partido con Rafaela, de la llegada de Diego con el partido con Rafaela, partido con Rafaela, partido con Unión, el partido del otro día, creo que fuimos superiores al rival, obviamente no por ahí todo el partido, pero en lo que es el partido en general, creo que fuimos superiores, pero bueno, con merecimiento no se va con los partidos, tenemos que dar un poco más, porque como te dije, necesitamos ganar urgente, así que nada, trabajamos para eso, entrenamos todos los días para poder conseguir eso y poder agarrar más casa y agarrar una racha positiva. Listo, gracias.